¡PARTES MUCHOS ZOMBEROS! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamita, mamita! ¡No, corre, 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 corre! Retrogamers, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chicos, nos volveremos a meter en la ciudad de Springfield porque vamos a encontrar a los personajes que nos faltan en Roblox. Bueno, ahora vamos a hacer Maggie. ¿Qué puede pasar con Maggie? Vamos a la casa de los Flanders para... ver si encontramos la Biblia. ¡Hola, señor Flanders! ¡Hola, piano! ¡Hola, vecino! Bueno, Maggie no puede hablar, así es que... Vamos a encontrar algo por acá. Una Biblia, tiene que haber una Biblia. Marito, busca, bueno, Maggie, busca una... ¡Ah, aquí hay una llave! ¡Encontramos una llave! ¡Hostia, dice Little Brown Key! ¡Perfecto, una llave café! ¡Perfecto, tenemos una llave café! Esto está bien, muy bien. De hecho, nos habíamos quedado que entramos a un portal en el futuro y nos van a aparecer dos personajes del futuro de los Simpsons, así es que hay que encontrarlos. Debe estar en el cuarto de Flanders, la Biblia. ¡Ah, aquí está! ¡Ah, toma algo de dinero! ¡Ah, me voy a robar dinero! ¡No! ¡Salta a la escena! No, creo que voy a Crusty Burgers. Agarré dinero de la casa de los Flanders y ahora iré a comprar. Tengo que ir a las hamburguesas Crusty para comprar algo. Ya me dieron dinero. A ver, ¿qué vamos a comprar? ¡Ah, encontramos al hombre grasoso! ¡Muchacho, qué grasoso! ¿Por qué nos mandaron hacia acá con dinero? Aquí está... ¿Quién eres? ¡Aquí está Carmen! ¿Qué hace Carmen aquí? ¡Ah, carajo! Es un... ¿Cómo se llama? Un multiverso o un... Un crossover. No tengo idea. Un queso azul. Nos encontramos un quesito azul. ¡Ah, ahí está! El Dali lo encontramos. No sé cómo dice eso, pero encontramos ahí a Dali. Ahora, vamos a continuar encontrando personajitos de los Simpsons. ¡Ah, la llave café! ¿Dónde estará la llave café? ¿Dónde podríamos encontrarla? Aquí en la montaña. ¿Y qué más hay? ¿Aquí hay algo? Ahí está pescando. ¡Ah, es acá! ¡Es acá! ¡Ahí está! La familia pescando. Y agarraron al Milhouse. Tenemos 84, chicos. 84 de 263. A ver, vamos por acá abajo. Yo siento que aquí abajo debe haber cosas. Aquí está Maggie, por ejemplo. Hola, Maggie. Me encontré a mí misma. Maggie ahogándose. Y es aquí en cada rincón, como se los digo. No me canso de decirles que en cada rincón van a encontrar personajes u objetos. Por acá. Aquí está Maggie. Ahí está Maggie, pez. Y es difícil manejar acá abajo del agua. El personaje es algo complicadillo. Aquí hay otro. Ahí es Bart Tortuga. Vean, y todo esto no lo había visto en la primera parte del video. Ahí está. Bart Tortuga. Encontramos dos personajes. Tres personajes. Fue una buena cacería. Vamos a la casa de Springfield. La casa del señor Burns. Vamos por acá. Y es que aquí se me había olvidado agarrar algo. Este botoncito que lo vi en la edición del video. Vamos a darle. Cuando el señor Burns presiona aquí es porque te vas al agujero. Ah, sí. Con las mantarrayas. Ah, y aquí está Homero cuando lo avientan. Homero atrapado. Y después necesitamos ahí la llave, la llave roja. Y aquí está el Burns. No lo había, no lo había encontrado el señor Burns pasajero. ¿Qué diablos es esto? Es un tiro al blanco. Vamos a jugar. ¿Qué es esto? ¿Por qué me muevo? ¿Qué tengo que hacer? Oigan. Ah, Homero le va a disparar a Maggie. ¿Qué diabos? Ah. ¡Wow! El alma de Maggie. Homero mató a su hija. Sniper Homero. Oigan, qué locura de juego. Ah, encontramos una calabaza, chicos. ¡No! La calabaza del... ¿Cómo se llama? De los especiales de Halloween. Ok, aquí deben estar las tumbas de Jeremías Springfield y todos ellos. El árbol, ¿sí? De los episodios de Halloween. Vámonos por acá. A ver, ¿qué es esto? ¿Es una araña? Ah, Spider Bart. Oigan, es que tienen que estar al pendiente de todo, ¿eh? Porque a mí se me han pasado cosas. ¿Ya se cayó una tumba? Venga, chicos. A continuar. Uy, miren, aquí puedo subir. ¡Uy! No, no, no. Creo que ya me bugué. Ah, no, pensé que me había bugueado. Es que así me pasaba con los otros juegos. Oigan, podemos ver todo desde aquí, todo Springfield. Caímos acá. Y aquí está... ¡Ah, el Flanders! El diablo del Flanders. Vaya, vaya. ¿Terminaste de comer? ¿Se acuerdan de ese capítulo de la casita del terror? Homero le vende el alma al diablo por una rosquilla. Aquí está Homero agarrando al Bart. Ah, pues es la casa de los Simpsons. Aquí está la casita del árbol. Ahí está el Bart. Ya lo vi. Eso, ahí está. Encontramos a Bart, el indio, el apache. Aquí está Bart con su perro, el ayudante de Santa. Bueno, vamos por acá. ¿Qué es esto? ¿Es una flor? ¿Por qué tengo una flor? ¿Y por qué? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Wow! Estoy en el capítulo donde el Homero se... Donde se va a la tribu. A la India. Encontré al Homero Buda. Sí. ¡Ah! ¡Qué loco! Esto es... No, 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 no. Esto es un parkour. No. ¡Hijos de su...! No. Me voy a tener que quitar la misa. ¡Ah! ¡Me fui! ¡No, no, no, no! ¡Marito, regresa! ¡Marito, marito, regresa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está bien loco. ¡Ah! ¡No manchen! ¿Y cómo diablos piensan que uno va a llegar? Hasta allá. Y por lo que veo no soy el único, ¿eh? La otra jugadora tampoco puede... ¡Ah! ¡Es más para arriba! ¡Ah! ¿Cómo es eso? Ahora es para acá y luego es para arriba. Oigan, esto está pasadísimo de lanza, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, marito, no! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Upa! Vamos bien, vamos bien. Bueno, según yo vamos bien. No lo sé. ¡Hostia! ¡Ya estamos llegando, chicos! ¡Estamos llegando a la cima! ¡Ah! ¡Ah! Recuerden, nunca se rindan. ¡Ah! ¡Llegué a la pirámide! Y encontramos... ¿Saben a quién? Al este... ¿Cómo se llama? Al guía espíritu. Al espíritu guía. Soy tu espíritu guía. ¡Ay, hola! Es cuando Homero también se enchila, creo. ¡Uf! Me costó mucho trabajo. ¡Vámonos para abajo! Esto estuvo de locos. Estuvo muy, muy brutal. La verdad es que le sufrí muchísimo, chicos. No saben cuánto sufrí con este nivel. Vamos a cambiar de personaje. Ahora quiero ser... Seré Marsh Simpson. ¡Ah! Encontré al Doffman. Estaba en el letrero de la taberna. ¡Hala! Y ahí llegué de pura suerte. ¡Ay! Aquí hay una misión. Tomar helado. Ya tenemos a el helado. Oigan, ¿no habíamos agarrado el diamante? ¿Nos lo quitaron? ¡Ah! Aquí está el... Este viejito, el congelado. Aquí está la puerta. ¡Encontramos a Frostilius! El diamante estaba... Creo que en la casa del señor Burns. Ahí está. La caja de diamantes. El anillo de diamantes. Necesitamos un conejo de peluche. Y pan. ¿Dónde encontraremos pan? ¡Oh! Agarré una patineta, la de Bart. Y ahora estoy en... ¿Qué es esto? ¡Ah! Es un... Ya, 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 ya. Es una misión extra. Secundaria. Tenemos que... No tenemos que dejar que la patineta avance sin nosotros. Una patineta y voy encima con una bicicleta. Aquí hay que bajar. ¡Ah! ¡No, no, no! No puede ser. Me lleva la cachetada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Encontramos al pájaro Bart! ¡Ah! ¡Ah! ¿Entonces cómo es eso? Y encontramos a Bart Skate. ¡Ah! Miren, ahí está otro. En la casita del árbol. Está el Grinch. Bueno, el Grunch. ¡Ah! Y aquí está la... La... La Biblia. Encontramos la Biblia, chicos. No puedo creer lo que la hayamos encontrado en el cuarto de Lisa, ¿eh? Esto es algo que no me lo creo. O sea, Lisa no es religiosa, pero está en la casa de los Simpsons. Interesante. Vámonos ahora a la iglesia. Y aquí vamos a encontrar a Abe Simpson, al abuelo. Esta parte es de la película de los Simpsons, donde el abuelo empieza a decir que mil ojos y cuanta cosa. ¡Epa! 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 Es la parte de la película de los Simpsons. Aquí tenemos al reverendo Alegría. ¡Ah! Miren, aquí arriba está Jesús. ¡Gebús! Ahí está. Encontré a Jesús. Ahí encontré a Troy McClure. ¡Ah! Aquí está el puerco araña. Puerco araña. Puerco araña. Al mal ataca con su tela araña. A ver, por acá atrás. ¡Ah! Aquí está la llave azul. Encontré la llave azul. ¡Perfecto, chicos! Ahora, ¡vámonos! Y acá arriba había una puerta con la llave azul. Y entramos. ¡Ah! Encontramos al hermano de Homero. A Herbert Power. ¿Ever tú? ¿Se acuerdan de este personaje que Homero hizo que se fuera a la banca rota? Pero después su hermano lo recompensó. Pero ¿saben qué? Quiero encontrar esa famosa alarma. A ver, ¿esto se podrá? Sí se puede. Vamos para arriba. Aquí está Bart. ¡Ah! ¡Es Hugo! ¡Sí es cierto, Hugo! ¿Cómo olvidaba a Hugo Simpson, el hermano de Bart? ¿Estás aquí? Sí, Bart. Nunca te dejé. El que come cabezas de pescado. Estoy flipando, chicos, con este juegazo. Bart debe tener algo en su cuarto. Aquí está la alarma. Aquí está. Perfecto. Ya aplazamos la alarma, el despertador y ahora se va a abrir la escuela. Pero aquí tenemos el mapa. Vamos a llegar rápido. Perfecto. Aquí tenemos a Rafita. Necesitas encontrar otra forma de entrar aquí. Necesito la llave púrpura. Y no tengo la llave púrpura. Aquí va la llave café. Ok. Tenemos la llave púrpura. ¡Perfecto! ¡Upa la chalupa! Esto está bien loco. Aquí está el... ¿Cómo se llama? El superintendente Charms. ¡Ay! Aquí viene algo secreto. Miren. Aquí está la mamá de Skinner. O sea, esto no se ve. ¿Y saben por qué? Porque este superintendente Charms andaba con la mamá de Skinner. Por eso está escondida ahí. Ok. Entonces ya encontramos la llave púrpura. Ya encontramos la café. Ah, aquí está el Martin Prince. Una parte de la escuela, pero esta es por otro lado. Aquí está Otto. ¡Metallica es la luz! Y aquí está la contrincante Allison. La contrincante de Lisa en el saxofón. Tenemos a la maestra. La maestra Hoover. La señorita Hoover. Aquí está el oso de peluche. Tenemos al conejo. Perfecto. El conejo de peluche. Nos falta pan. ¿Dónde encontraremos pan? Esto me está encantando, chicos. Pongan en los comentarios en este momento del video si les está gustando. Esto está genial. Ahora vamos a la estación de policías. Creo que aquí no he entrado. Un arma escondida del mapa para abrir la puerta. Ah, necesito un arma especial. Aquí en la de los boliches se me había olvidado algo. Agarrar el S de boliches, el pino. Y nos lleva a una misión secundaria. Ah, ok. Es un parkour. Venga. ¡Ajá! ¡Upa! La chalupa. Qué elegante el elefante. Miren qué pinote. ¡Upa! ¡Upa! Venga. Aquí está Montgomery Burns. Pero el campeón. Cuando le roba el trofeo al equipo de Homero. Ahora seré Apu Najazapema Petilón. Aquí encontré al park. Haciendo un truco. Aquí hay un... ¿Qué es esto? ¿Es un... ¿Cómo se llama? Un parkour. ¡Ay, sí! ¡Oh! Es de Halloween. Cuando el Burns es Drácula. El vampiro de Burns. Y aquí hay para interactuar. ¿Qué es esto? Ah, hay que subir. Genial. Pero aquí no necesito la bicicleta porque si no me voy a caer. ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Me mató. Ya estamos de nuevo acá. Dice, encuentra cuatro dulces para desbloquear la siguiente isla. Ah, ya, ya. Venga, otro parkour. Y es que no se cansan de ponerme parkour, ¿eh? O sea, ahí está el vampiro. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! No puedo con los parkour. Venga, venga, venga. Sí podemos. ¡No puede ser, maldita sea! ¡No puedo! Ahí está. ¡Ah! Tenemos a Drácula, chicos. Por fin. Ahora vámonos de acá. Aquí dice, necesitas encontrar tres dulces para desbloquear la siguiente isla. Pero aquí debe haber parkour también. Nada más es Maggie. Arriba de los... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. Encontré a Aslisa. Witch Lisa. La bruja Lisa. Ahí está el señor Burns. ¿Recuerdan cuando dice, les traigo paz? ¡Les traigo amor! A ver, Maggie. ¡Maggie Halloween! ¡Upa! Esto. Genial. Más parkour. Bueno, esto está más fácil, creo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí tenemos a Krusty. ¡Ay, pero ahí está Lisa! Digo, Maggie. Vamos a hacerlo rápido. ¡Bum! ¡Venga! ¡Ah, fuerza! Encuentra tres dulces de nuevo para desbloquear la siguiente isla. ¡Ay, Dios! Esto está bueno, pero aquí debe haber más personajes. Tenemos al Montgomery Burns en otro capítulo de Halloween. Bueno, aquí todo es Halloween, de hecho. Y tres dulces, chicos, acabamos de desbloquear la siguiente isla. O sea, si ustedes se pierden una de estas partes, ¡muchos someros! ¡Ay, ay, ay, mamita, mamita! ¡No, corre, 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 corre! ¡Upa! ¡Tomen eso, tomen eso, tomen eso, tomen eso, señores someros! ¡Maten a los someros! ¡Ay, ay, ay! Disco Stunt, zombie. ¡Ah! ¡Ahí vienen los zombies! Tenemos al Goblin Bart. Vamos a la otra parte. ¡Upa! ¿Ya no vienen acá? No, ya no llegan. Ok. Lo primero es que no te matan, chicos. Y tenemos aquí a Bart, ¡demonio! Dos more. Dos de esos desbloqueados. Tenemos a Helter Skeletor. Y tenemos... Ah, son dos, estos dos. ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Tengo que volver a hacer todo de nuevo! ¡No! ¡No!